Fue una nueva sesión ordinaria con el carácter y las disposiciones del protocolo lógico con la noticia de que volvemos a dar recurso a la utilización de las bancas del vecino que es una herramienta que siempre es requerida hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que no se utilizaba, así que una decisión acertada creemos de parte de los concejales que le dieron curso en las comisiones para empezar a hacer la utilización de esta banca. Hay muchísimos pedidos de vecinos que quieren tratar distintos temas, el tema de hoy fue muy interesante, la vecina fue Laura Ramos Yusef. El tema de hoy de la vecina fue justamente, bueno, ella tiene las intenciones que se rediscuta de alguna manera la actividad desde las cuestiones de las salas velatorias y más que nada en cuanto a lo que ha manifestado, ella tenía una empresa y demás y bueno, hoy lo que quiso hacer es que se debata la forma del servicio de los velatorios en la ciudad, que hoy tenemos uno solo como lo conocemos que es el servicio solidario de Cepelios. El vecino viene, requiere por mesa de entrada justamente solicitar poder participar desde la banca del vecino, se registra en una planilla donde se toman los datos, la temática y la modalidad, ese mismo pedido pasa a la comisión pertinente en el consejo, esa comisión le da curso al pedido y se comunica al vecino lógicamente que en tal sesión ordinaria se va a dar curso a su pedido y va a poder participar.